Hey cracks, ¿qué creen? El día de hoy venimos con un video bastante explosivo, un top 10 de Kylian Mbappé. Sin más por agregar, empecemos con estos regates. ¡Suscríbete al canal! 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 Cracks, hasta aquí el video del día de hoy Espero les haya gustado No olviden practicar estos regates, estos movimientos Para que sean unos cracks en sus partidos de fútbol No olviden seguirnos en nuestras redes sociales Que aparecen aquí debajo en su pantalla Porque estamos subiendo contenido todos los días Bueno cracks, yo soy Capi Y nos vemos en un próximo video Chau